Tenemos información en vivo con nuestra compañera Yuli Guevara, nos da detalles en el marco del Día Internacional de los Museos. Yuli, te escuchamos. Buenos días. ¿Cómo estás, Jennifer? Buenos días. Son 56 museos a nivel nacional, entre museos, museos de citos, salas de interpretación, que abrirán sus puertas al público de manera gratuita este 18 de mayo, al celebrarse el Día Internacional de los Museos. Y una muestra es la que hoy observamos también en el lugar de la memoria, el LUM. Vamos a conversar con su director Manuel Burga para que nos hable sobre lo que nosotros, digamos, debemos entender cuando ingresamos a un museo, ¿no?, como este y como otros también que hay a nivel nacional. Muchas gracias por la entrevista. Los 56 museos nacieron, muchos de ellos, con el Perú moderno. Y nacieron para recordar. Nacieron para construir una identidad. Para construir una cultura ciudadana. Este ejercicio a los cuales nos invita a los museos de venir a recordar. Y recordar las partes buenas, menos buenas de la historia del Perú. Es bien importante la construcción de una ciudadanía que tiene una idea clara del pasado. Y los museos, tanto arqueológicos como museos de cultura peruana, tienen la finalidad de construir, de transmitir a la educación de los italianos lo que en realidad hemos sido como país, como en nuestra larga historia. Y eso es muy importante, porque nos permite valorizar nuestra historia. Uno de los puntos importantes aquí en el lugar de la memoria es lo que se viene preparando precisamente para conmemorar, para recordar, ¿no? Donde Sendero Luminoso inició el terror en nuestro país. Exactamente, hemos hecho una pieza de memoria, una pieza en diálogo, que así la llamamos, y es la representación de lo que ocurrió en Churxi el sábado 17 de mayo de 1980 con la finalidad de atemorizar a la población y no participar en un proceso eleccionario. Lo cual no ocurrió. Quemaron las ánforas, atemorizar a la población, pero la población tuvo el coraje del domingo 18 de acudir a las ánforas y elegir sus autoridades. Se está elaborando esta réplica, ¿no?, de la ánfora que se va a situar en uno de los ambientes también del LUM. Es una creación museográfica muy bonita del equipo de museografía del LUM, donde vamos a presentar al público los hechos, los textos. Y las preguntas fundamentales que uno se interroga cuando ve que un grupo político trata de impedir el proceso eleccionario. Un proceso que permite que las voluntades de las personas se expresen electoralmente. Y eso es una función bien importante del LUM. El LUM no recuerda eso, no recuerda la importancia del proceso electoral y la importancia que tuvo para Perú también el inicio de las acciones terroristas del Sendero Luminoso. En este caso fue el grupo subversivo Sendero Luminoso. Sí, un comando de Sendero Luminoso trató de atemorizar a las poblaciones como lo hacía frecuentemente con todas las progresiones compesinas. Y qué importante, qué sorpresa para todos los peruanos y para Sendero Luminoso que no se atemorizaron y siguieron en sus prácticas electorales. ¿Y estas actividades forman parte de la agenda para este Día Internacional de Museos? Tenemos una agenda muy, muy, muy nutrida, una agenda que vamos a presentar a la ciudadanía, además de la quema de la Sanford de Chuchy. Tenemos un documental muy interesante, un documental que se llama La novela policial en América Latina, donde cinco grandes escritores latinoamericanos se van a presentar. Y el diecisiete, el martes a las siete de la noche, viene Santiago Roncagliolo y el expresidente Francisco Sagasti a hacer un diálogo sobre estas ocurrencias que han pasado en el Perú, en el mundo latinoamericano, en las épocas de la violencia, tanto de gobiernos militares como de grupos subversivos. Va a ser una velada muy bonita y vamos a, yo personalmente, un gran autor español que ha publicado un lindo libro en el Perú que se llama Señores del Pasado. En realidad los señores del pasado nos recuerdan siempre que no hay mañana sin ayer. Bueno, muchísimas gracias al señor Manuel Burga. Ya saben, entonces, una agenda interesante aquí en el lugar de la memoria, pero también en los cincuenta y seis museos que hay a nivel nacional. Hay que recordar aquí en el lugar de la memoria, Jennifer, el ingreso siempre es gratuito, no solamente será por la fecha del día internacional, así que pueden venir en cualquier momento dentro del horario establecido, ¿no? Y con las medidas de bioseguridad, como nosotros que todavía estamos usando la mascarilla en lugares cerrados como este. Así que te dejo con más información, Estudios Centrales, contigo, Jennifer. Muchas gracias, Julie, por estos alcances desde el lugar de la memoria, un poco conociendo lo que vamos a poder visitar, esta muestra de lo que representa la quema de ánforas en Chuschi, ¿no? Que representó y que inicia el terror en los años de violencia en nuestro país. Entender que los museos son espacios de reflexión en donde se promueve la construcción de ciudadanía e identidad. 18 de mayo, Día Internacional de los museos, ingreso gratuito a los que están administrados por el Estado.